Recuperando la memoria Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA Hola amigos y amigas, os habla Rosa Vara Aquí estamos nuevamente con vosotros en el programa Recuperando la Memoria Un programa para mantener viva la memoria de los represaliados por el franquismo De los que aún permanecen en las fosas comunes y siguen siendo buscados por sus familiares De los que continúan como desaparecidos porque sus nombres siguen sin inscribirse en los registros civiles Un programa, en suma, para reclamar los tres grandes objetivos del movimiento memorialista Verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo Hoy en nuestro reportaje nos vamos a ir a Cazalla de la Sierra Para conocer una de las mayores fosas comunes de la provincia de Sevilla Y que ha sido recientemente sumada a iniciativa de la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía La asociación que está promoviendo este programa Después, en el espacio Voces de Memoria Escucharemos la historia de uno de tantos andaluces fusilados por el franquismo Isidro Fernández Cordero De la aldea del Rocío Historia que nos contará su nieto Rafael Para hablar de la fosa de Cazalla Tenemos con nosotros en el estudio a Rafael López Médico y presidente de la asociación que lleva el programa AMIJA Contaremos también en este reportaje, en una intervención telefónica Con una de las arqueólogas que han llevado a cabo las sumaciones Elena Vera Y con un familiar de una de las personas que se supone que están allí enterrados Y que se dirigió a la asociación para pedirles que abordaran la sumación Manuel García Falcón Bueno, pues, hola Rafael Gracias por estar aquí con nosotros Hola Rosa Bueno, yo creo que uno de los temas más duros y más urgente de resolver Con respecto a las víctimas del franquismo Es la sumación del gran número de fusilados y fusiladas Que aún continúan en las fosas comunes Es un trabajo, yo creo, muy complejo Porque no se sabe muchas veces dónde están las fosas Ni siquiera qué personas pueden estar enterradas allí Porque entendemos que precisamente una de las estrategias del franquismo Era ocultar todos los signos de estos asesinatos Y también era una manera de hacer desaparecer a los fusilados Prácticamente de la memoria colectiva Nadie sabía ni dónde estaban ni lo que había pasado con ellos Creo que es así, ¿no, Rafael? Sí, sí, bueno En Andalucía actualmente hay 614 fosas Se han abierto muy pocas Aproximadamente 25 o 30 Y nosotros hemos abierto algunas O hemos colaborado en la apertura de algunas fosas Pero la fosa más compleja Más grande que hemos abordado Es la fosa de Casaya de la Sierra Nosotros en el año 2004, 2005 Los familiares de los fusilados de Casaya Manuel García, como ya has dicho Y Guillermo Doctor Que, bueno, su padre los fusilaron en Casaya Pues se pusieron en contacto con la asociación Para ver la posibilidad de abrir esa fosa Es verdad que era una fosa enorme Porque en principio los datos que nosotros teníamos Es que allí habían enterrado entre 200 250 a 300 personas Lo cual, antes de abordar un proyecto De esas características Y de esa complejidad Pues bueno, los miembros de la asociación Tuvimos que un poco ver Pensar cómo podíamos abordar Un tema tan complejo Porque nosotros queríamos Que la fosa Se abriera Pero que hubiera Fundamentalmente dos cosas Uno, que se hiciera Con un proyecto arqueológico De sumación arqueológica Y otro, que ese proyecto Y esa sumación Confluyera en un informe Un informe técnico De los arqueólogos Y arqueólogas Que han estado trabajando en el proyecto Y ese informe Que tuviera valor pericial Porque el objetivo de esto Es dignificar el enterramiento Por un lado Pero por el otro Poner una denuncia En el juzgado Que, bueno Que todavía El proceso Totalmente no ha terminado Entonces en el año 2004 Estuvimos en contacto Con el ayuntamiento de Casaya Entonces gobernaba El ayuntamiento del PA Y bien Nos recibió Pero no tuvo ningún fruto Es decir Que no dimos paso Hacia la apertura de la fosa Manuel García Cuando contactes con él Contará un poco más el detalle Porque él fue el que lo vivió Más directamente Y bueno Pasaron unos años Hasta que Pudimos Bueno Contactar con el ayuntamiento Y tener la aceptación Del ayuntamiento Y el apoyo del ayuntamiento Y hay que decir Que Carmelo Conde El actual alcalde de Casaya Santi Que es el concejal Que llevaba parte del cementerio Pues Inmediatamente Se vinieron a Apoyar el proyecto Y a colaborar en el proyecto Nosotros hicimos Una Una primera Acuerdo Con el ayuntamiento de Casaya Para la exhumación Como hacemos Como venimos haciendo habitualmente Con otros ayuntamientos Y en este hubo La particularidad Que se unió también Una universidad Pablo de Olavide Entonces firmamos un convenio Entre El ayuntamiento de Casaya La asociación Y la universidad Pablo de Olavide Que eso enriqueció Mucho el proyecto Porque Bueno La universidad Aporta Un valor Importante ¿No? De científicos También También arqueólogos Que iban a aprender Etcétera ¿No? Y todo eso Nos llevó a presentar En la orden de subvenciones El proyecto de exhumación Y nos dieron una primera fase El proyecto de exhumación Que nos dio el Ministerio de Presidencia Indudablemente los anteriores Porque El PP cuando llegó al gobierno Ha quitado toda la ayuda A la memoria Ha quitado Todas las subvenciones Ha quitado la oficina de víctimas Ha quitado todo Bueno En principio Nos dieron un primer proyecto Y en ese primer proyecto Exhumamos Aproximadamente 60 cuerpos 58 60 cuerpos Exhumamos más Porque Una de las características Que tiene esta fosa Aparte que es enorme De grande Yo creo que Elena Hablará de las características De la fosa Porque tiene 21 metros De larga Pues Casi 5 5 de ancha Y Bastante Tiene 5 niveles De enterramiento Tenía 5 niveles De enterramiento Es una fosa impresionante Tenía una característica Que es Que Habían utilizado Para enmascarar Aún más la fosa Habían En el último En el último nivel Del enterramiento De la fosa Habían enterrado En los años 60 70 Aproximadamente Unos 20 Nosotros hemos sumado 20 20 personas Que eran De la De la beneficencia Y eso De alguna manera Lo que ellos Pretendían Con eso Era sellar Totalmente La fosa Eso Complejizó Un poco La exhumación Indudablemente Porque no Tuvimos problemas Porque seguro No podíais estar Lo que decíamos antes No estábamos seguros Había rumores Comentarios Estábamos encontrando Cuerpos En caja Que eso no es lo habitual La fosa estaba Un poco desplazada No estaba Donde nos habían dicho En fin Que al principio Fue complicado En esa primera fase Ya digo Exhumamos aproximadamente 58 O 60 personas Y bien Eso Ahí acabó Una primera fase Porque se nos acabó La subvención Del ministerio De presidencia Y Justificamos La subvención Mandamos el informe Pericial Al ministerio De presidencia Y después En la siguiente Año Solicitamos La segunda fase Y en la segunda fase Ya Hemos exhumado Totalmente La fosa Y hemos Sacado 109 cuerpos Indudablemente Ha sido Impresionante La fosa Tuvo un impacto Indudablemente En el municipio Un impacto Local Muy importante Pero también Mediático Muy importante Incluso Se interesaron En televisiones Extranjeras Suecas Italianas Etcétera Por la fosa De hecho Yo tengo pendiente De mandarle Una fotografía A una televisión Italiana En definitiva Fue una fosa Que para nosotros Era un gran reto Porque eran 109 cuerpos Que hemos sacado En principio La fosa Está ya limpia Esos cuerpos Ahora mismo Están En un periodo De identificación Del ADN En un laboratorio De bullo Yuyo de la limitación NBT Que es Que no está Haciendo La identificación De ADN Y una vez Que ya se haga La identificación De ADN Todos los cuerpos Que ahora mismo Lo custodia El ayuntamiento De Casaya Serán enterrados En un mausoleo Que está haciendo El ayuntamiento Yo espero Yo espero Que sobre diciembre De este año Es posible Que ya tengamos El mausoleo Hecho Ya tengamos Identificados Los cuerpos Y ya podemos Darle Sepultura Y un homenaje Bueno Indudablemente Como ellos Se merecen ¿Tenéis idea De qué personas Pueden ser Estas 109 Que habéis Encontrado allí Porque es un número Muy grande Para un pueblo Como Casaya De la Sierra Porque hay tantísimos Fusilados allí Bueno Porque en Casaya Se centró El fusilamiento De la zona De la comarca No solamente Era gente de Casaya Era gente de Alaní Toda la corporación Del gobierno de Alaní Entre ellos El abuelo De Manolo García Que era teniente Alcalde de Alaní Está enterrado allí Todos fueron Fusilados Y enterrado En la fosa De Casaya Y hay un número Importante Que también Podrá entrar en detalle Elena Un número importante De víctimas De mujeres Es verdad Que en el primer nivel De enterramiento Había muchas Mujeres Que no era habitual Según decían Los arqueólogos No era habitual Y bien Nosotros Para nosotros Ha significado Un reto Pero también Una enorme satisfacción Porque De ahí Se ha Se ha Se ha hecho En el ayuntamiento En el pueblo En el municipio Ha hecho una jornada Se ha debatido Se ha publicado Un libro Se publicó Un libro De Casaya En el que nosotros Estábamos Y apoyamos Y después Se ha publicado Un libro De las víctimas De la guerra civil En Sevilla Que ha hecho José María García Márquez Que también Habla de Casaya Es decir Yo creo que ha sido Un trabajo Interesante ¿No? Interesante Todavía nos queda La identificación Del ADN Y nos queda La dignificación Y el entierro De los cuerpos Imagino que Los 109 cajas Estarán todas juntas Salvo que algún familiar Que lo identifiquemos Quiera disponer De los restos Has comentado antes Que del número enorme De fosas que hay Que me parece Que has dicho 614 614 Se han abierto Como 20 y tantas Sí Aproximadamente 25 o 30 Vosotros habéis abierto Alguna otra fosa Pero el ritmo De apertura de fosas Es muy bajo Tremendo Nosotros hemos abierto Otra en Puebla de Casaya En colaboración Con los familiares De allí De Puebla Que ya se constituyeron Una asociación Y en esa primera fase En esa parte primera De la apertura De la fosa En Puebla Sacamos aproximadamente También 50 y tanto No seguimos con esa fosa Porque se metía Debajo de los nichos Había que levantar los nichos Eso ha pospuesto El tema Pero ahora están trabajando Una asociación Que se ha constituido En Puebla Y van a Van a seguir trabajando Con la exhumación Hicimos otra En Salamea la Real Que sumamos Un matrimonio Francisco y Rosario Que era un matrimonio Porque iban buscando A los hijos Que era uno Anarquista y otro Comunista Y como no encontraron A los hijos Mataron a los padres Y lo enterraron En un paraje natural Esa fosa Tuve una complicación Añadida Porque no estaba En el cementerio Si no estaba fuera En el cementerio Con lo cual Hubo que pedir permiso Al propietario De los terrenos No lo paralizó La juez Y al año Nos autorizó La apertura Se tapó La fosa En fin Eso tuvo Bastante complejidad Y después En Valverde El Camino Exhumamos otra Colaboración Con el foro De un guerrillero De Valverde Y en Calaña Se exhumó otra En colaboración Con la Asociación De Memoría De Recuperación De Memoría Histórica De Madrid De Madrid O la Central Como nosotros decimos Recuperamos también Once cuerpos De Andévalo Digamos que son La fosa En la que nosotros Hemos colaborado Más directamente Y ahora tenemos Planteado La posibilidad De abrir Encinasola Que tiene cinco cuerpos En principio Cinco cuerpos Y hemos pedido Un proyecto Para abrir El Madroño Que según Los datos Preliminares Que tenemos Es posible Que tenga Entre treinta y cinco Cuarenta cuerpos Esa fosa Parece que El trabajo O el esfuerzo De sumar fosas Depende de las asociaciones Que no hay Bueno Quizá un apoyo económico Pero No Creo que somos Del país Que tenemos Más fosas comunes Desgraciadamente Somos el país El segundo país Del mundo En fosas comunes Primero es Camboya Y segundo nosotros Es verdad Que Que la ley de memoria La ley de memoria Deja A las asociaciones El esfuerzo De la dignificación De la exhumación Etcétera Y nosotros Siempre hemos pensado Y siempre hemos pedido Que sea Que sea El Estado Que sea la Junta Porque la Junta es Estado Que sea la Junta en Andalucía Y el Estado Central El que asuma La responsabilidad De la exhumación Porque No puedo Entender Que un político Con cierta sensibilidad Pueda dormir tranquilo Teniendo 614 fosas De la guerra civil Sin Dignificar Sin Identificar Y sin hacer Absolutamente nada Y que todo Recaiga en los familiares Yo espero Y confío En la ley De memoria Democrática Que está ahora mismo Tramitándose la Junta Y que se va a empezar A tramitar En el Parlamento Andaluz Porque de alguna manera Esa ley Al menos Eso es lo que nosotros Deseamos Va a asumir Las exhumaciones Y nosotros vamos a formar Parte De De todo el entramado De recuperación De la memoria Como familiares Que somos Como colaboradores Como Bueno Colaboradores En definitiva Es decir Que eso es un poco El trabajo Que nosotros Tenemos que hacer Pero el Estado La Junta El Gobierno Tiene la obligación Porque así Se lo debemos Decir nosotros Que somos los familiares Pero también Se lo sigue la historia Tiene la obligación De dignificar Esos enterramientos Yo no Yo si estuviera En el Gobierno No viviría tranquilo Hasta que eso nos hiciera Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Mira creo que Tenemos ya Tenemos ya A Elena Vera Una arqueóloga Del equipo Que Que hizo La exhumación De la fosa Que estuvo allí De principio a fin Y yo creo Elena Hola Buenas tardes Hola Elena Buenas tardes ¿Qué tal? Muchas gracias Por estar aquí Mira ya estábamos Hablando Con Rafael López De bueno De la fosa De lo que ha supuesto De en fin De reivindicaciones Pendientes Que a ver si se solucionan Y el Estado Se encarga De sacar Todas estas personas De la fosa Y contigo pensábamos Que puesto que tú Has estado allí Desde el primer día Hasta el último Y has hecho el trabajo Junto con el resto De compañeros De tu equipo Quizá nos puedas Contar tú Bueno Que se encontró En la fosa Ya digamos Entrando un poco En el día a día Pues bueno La fosa En Casaya de la Sierra Fue un tema Fue un tema Un poco complicado Desde un principio Sobre todo Su localización Por las características Que tiene el cementerio De Casaya de la Sierra Que es un cementerio Bastante amplio Bastante grande Y bueno Pues todo el mundo En el pueblo Lo que es la memoria Viva de la gente Localizaban la fosa En una zona Entrando a la derecha En el cementerio Y nosotros comenzamos Buscándolas Estuvimos casi un mes Buscando las fosas De las personas fusiladas Pero para eso Tuvimos que prospectar Y detectar Varias fosas anteriores Que se correspondían Con personas Que habían sido enterradas En fosas comunes Pero por beneficencia La beneficencia Del ayuntamiento Que eran bastante pobres Y no tenían dinero Para enterrarse Después de un mes Casi de búsqueda Pues localizamos La fosa Con la que nosotros Empezamos a trabajar Y en ella detectamos Lo que serían Los cuerpos Los enterramientos De las personas Que habían sido fusiladas La fosa Era bastante grande Tenía unas dimensiones De unos 20 metros Por unos 5 metros De ancha Aproximadamente Y los cuerpos Estaban superpuestos En distintos niveles De enterramiento Es decir Que había sido Reutilizada Durante un periodo De tiempo Supuestamente largo Tenemos en cuenta Que en Calzalla Ya murieron Gente Desde el 36 Y creo que Los últimos Fusilamientos Personas desaparecidas Fueron en el 52 No quiero decir Que todo Haya sido A lo largo De esos años El mayor número De personas Fueron entre el 36 Y 1937 Nosotros detectamos Los cuerpos Se veían claramente Que eran de personas Fusiladas En un principio Fue algo complejo Porque los cuerpos De las personas Fusiladas Y los cuerpos De personas Que habían muertos De forma natural Estaban mezclados Es decir Que morían gente De forma natural Y se enterraban En su ataúd Pero también En esa zona En esa misma zona Pues se enterraron A personas Que habían sido Fusiladas Se detecta Se ve Perfectamente Que una persona Ha sido Fusilada Sobre todo Por la disposición De los cuerpos Como están dispuestos Que no están dispuestos Enterrados en ataúd No existe Restos de clavos Ni nada Los cuerpos No están puestos Boca arriba Sino que están De una forma Completamente aleatoria Podemos encontrar Los boca abajo En direcciones Que no son Este o este Sino en direcciones Totalmente arbitrarias Los brazos Están separados Del cuerpo Las piernas También podemos encontrar Separadas Del cuerpo Y sobre todo Lo que nos identifica Y nos hace ver Que esos cuerpos Son defusilados Es cuando empezamos A encontrar Lo que son Restos de balas E impactos De fusil O de balas De pistolas En los cuerpos Que estamos excavando Esas son Las fracturas Que nos indican Más claramente Cuáles son Los elementos Y las personas Que han sido Fusiladas Allí en Casaya Pues Encontramos Hemos documentado En esa fosa 108 cuerpos Y de los 108 cuerpos Pues el 25% Se corresponde Con mujeres ¿Ah sí? Aproximadamente Entre un 20 Y un 25% El resto Son hombres Y lo curioso Estamos ultimando Los detalles Y los últimos estudios Sobre edad Y sexo De las personas Que fueron enterradas allí Y bueno Pues creo que Las edades comprendidas Es de un chaval De 15 años Que se ha documentado Y de personas mayores De 55 años Así Que había de todo Las fosas de Y dices Dices que había mujeres Es un número Bastante elevado ¿No? Sí Pero lo curioso Es que Nosotros también Escavamos Una de las fases En Puebla de Casaya Y también Encontramos La misma proporción Aproximadamente Entre un 20 Y un 25% De mujeres Es un dato Que nos sorprende Pero es algo Que vas encontrando De una forma habitual No sé Si es que respondían A Si era algo Predeterminado No lo sé Pero el caso Es que hay Un 20 Y un 25% En proporción A los hombres Que hay fusilados Elena ¿Encontráis objetos? Una pregunta Que me ha surgido Cuando dices Que los cuerpos Están digamos Desordenados Si es que eran Arrojados allí Traídos de otro sitio De fusilamiento O si se les fusilaba A lo mejor Digamos A pie de fosa En la misma fosa Nosotros hemos encontrado Casquillos De fusiles ¿Allí mismo? Sí, sí En la misma fosa Hemos encontrado Unos dos o tres Casquillos En el resto del cementerio Por lo visto También Nos hablaban La gente del pueblo Que también Se habían documentado Y las noticias Que tenemos Es que la gente Había sido fusilada En las plazas del pueblo En la tapia del cementerio En el campo Y Supuestamente También dentro De la fosa Dentro del cementerio A pie de fosa Así que el lugar La procedencia De donde venían Estas personas Pues bastante Diversa Lo que sí Es un dato curioso Que Que Me voy a resaltar Que es que Nos encontramos Grupos de enterramiento Esos grupos De enterramiento Pues responden A lo mejor A un número Mínimo De una persona sola Que está enterrada Y aislada Del resto Hasta cuatro o cinco Personas Agrupadas Unas encima de otras Hasta un número De veinticuatro Encontramos un grupo De enterramiento Que eran de veinticuatro Personas Todos en la misma fosa Y de forma independiente ¿Sabes? Y También La curiosidad De Cazayá de la Sierra Es lo que tú Me comentabas también De los objetos Pues aparecen Casi todos los cuerpos Con una cantidad De objetos personales Que Que denotan A nosotros Nos hace suponer Que hubo una urgencia Y una aceleración En el procedimiento De De fusilamiento Y de asesinato De esta gente Porque Ni siquiera Estuvieron Mucho tiempo En la cárcel No se les registraron No se les vaciaron Los bolsillos Porque Te encuentras Objetos tan personales Como dedales O objetos tan personales Como las gafas Las carteras O un juego de llaves Que también nos encontramos En 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 el entorno Del cuerpo De una de las personas Encendedores Lápices Es una gran cantidad De objetos Que eso Pues implica Que a esa persona No se les registró Incluso dinero ¿No? Muchas Nos hemos encontrado Muchas perras gordas Que se llamaban Las de la época Y muchos objetos Que Tanto en hombres Como en mujeres Lo tenían todos Y evidentemente Lo que serían Los restos De vestimenta Casado Restos de botones Imperdibles Curiosidad también Fue que En varios cuerpos Hemos encontrado Medallas Y crucifijo La peineta De los moños Horquillas Pinzas Yo que sé Muchísimas cosas Hasta que Elena En fin Pues nosotros Trabajáis en esto Y estaría acostumbrada De todas maneras Tiene que ser duro ¿No? La gente del pueblo ¿Cómo ha vivido La exhumación Ha ido por allí A enterarse? ¿Habéis visto Que la gente Lo aceptaba? ¿Ha habido gente Que ha rechazado El trabajo Que estabais haciendo? ¿Qué tal Le ha ido La relación Con la gente Del pueblo Así en general? Mira Te voy a hablar De dos momentos El primer año Como la fosa de casa Ya se ha realizado En dos años Pues el primer año Nosotros notamos Perdón Notamos Pues un poquito De reticencia Por parte de la gente Del pueblo Había gente Que estaba interesada Que sabían Que sus familiares Estaban allí Y nos visitaban De vez en cuando Se interesaban Venían a contarnos Su historia Y eso Y después había Una parte del pueblo Que bueno Ya estaban Desenterrando Ya estaban Abriendo heridas Y eso se escuchaba Durante el primer año Pero el segundo año Que estuvimos La segunda campaña Que fue dos años A posteriores Después de haber Se ha hecho Una jornada De memoria histórica Y de haber vivido Un proceso Pues vimos Que la gente Había cambiado De actitud Ya no No era algo Tan alarmista Yo creo que Que en el pueblo Pues se vio algo Como que Bueno Se está abriendo Pero no pasa Absolutamente nada La gente La gente Quiere recuperar A sus muertos Quiere dignificarlo Y darle nombre Y no quiere abrir heridas Lo que quiere Es cerrar las heridas Y esa es la impresión Que nosotros Estuvimos Cuando estuvimos En el segundo año Que las cosas Se normalizan Cuando Cuando se establecen Y se hacen De una forma digna Que no es No Las cosas No se están haciendo Para Abrir heridas Sino para cerrar Las heridas De las familiares Que aún no las han cerrado En este caso Claro Vamos Personalmente Lo veo igual Son cosas Que permite Ya que se puedan Hablar de una serie De cosas Que han estado Ahí ocultas Y que han sido Fuente de dolor Para mucha gente Y por fin Esas cosas Se normalizan Y una vez que se normalizan Ya sí Se pueden Se pueden ir dejando atrás Con el recuerdo Y el reconocimiento De esta gente Pero ya Al fin Ese tema Se soluciona Bueno Elena Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros De nada Muchas gracias Muchas gracias Elena De nada Bueno pues yo creo Que podíamos Darnos un respiro Porque en fin El tema es un poco duro Y pero Insistiendo un poco En el objetivo Que yo creo Que conseguimos Cuando se suma Una fosa Que es precisamente Dignificar a estas personas La posibilidad De darles un Enterramiento digno Y recuperarlos Del olvido Entonces Podíamos escuchar Una canción De Lucía Socan Que es cantautora Andaluza Y también miembro Del movimiento Memorialista Que se llama Precisamente Todos los nombres Porque lo que Reclama ella Es Dice ella En algún momento Que todos los muertos De las fosas comunes Tienen nombres Y apellidos Es decir Decimos nosotros Existieron A pesar del que El franquismo Hizo todo su trabajo Para que la memoria Colectiva Los olvidara Los ninguneara Existieron Y le recordamos Entonces La canción Todos los nombres En una fosa común En la memoria Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos Y cada uno Una historia De sueño Que no quede En el olvido Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos Los hombres Y las mujeres Que cometieron Con delitos De defender La libertad Quieren volar No matarán Tu esperanza Tú sigues En mis recuerdos Que tu cuerpo Ya descansa Pero tu alma Nunca ha muerto De todos los hombres Y mujeres En huesos Se han convertido Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos Y cada uno Una historia De sueño Que no quede En el olvido Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos De todos los hombres Y mujeres En huesos Se han convertido Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos Y apellidos Y cada uno Una historia De sueño Que nunca Quede En el olvido Todos los hombres Y mujeres Tienen nombres Y apellidos Y apellidos Y apellidos Porque yo estaba Pensando En cuántos Familiares De fusilados Principalmente Hijos Entonces Muy próximos Al fusilado En sí Claro Muy mayores Ya Han Buscado A sus A sus Familiares Muertos Y No han tenido Tiempo de verlo Rafa Yo no sé Si en la asociación Habréis tenido Casos De personas Que Que han muerto Sin conseguir Encontrar A su padre A su madre A quien fuera Que estuvieran buscando Pues sí Desgraciadamente Han sido muchos Porque Bien Que nosotros Llevamos 10 años 12 años Trabajando 10 años de asociación Unos 12 o 13 años Trabajando En el tema De recuperación De la memoria Pero han muerto Muchos 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 familiares Mucha gente En mi caso Particular Pues tres De los hijos De mi abuelo Murieron Y no pudieron Ver La dignificación Del enterramiento Ni siquiera saber Donde está Enterrado Donde estaba Enterrado Donde estaba La fosa Todavía es una incógnita Para muchos Para muchos Desgraciadamente Eso es así Y eso es un Coste Que ha tenido Para Una generación Completa De este país Y que yo creo Que todavía Este país No le ha Reconocido Como esa generación Se merece Nosotros En definitiva Somos los nietos Hemos tenido Bueno El empuje Del movimiento social Y hemos tenido Bueno Parte del reconocimiento Por todo el trabajo Que se hace Pero sin embargo Los padres Nuestros padres Los hijos De los fusilados Pues no han tenido Ningún tipo de reconocimiento Ni las mujeres Porque realmente La transmisión De la memoria En gran parte Yo creo Se lo debemos A las mujeres Porque ellas Han transmitido Mucha información Y han transmitido Ese sentimiento No de rencor Ni de heridas abiertas Ni cosas de esas Eso es Eso es un discurso De la derecha Eso de rencor De las heridas abiertas Eso es de la derecha Cuando empiezan a decir Eso es un tío de derecha Eso lo tengo ya Más claro que el agua Pero no Nosotros Está claro que Que los familiares Las madres Los hijos de estos No han sido reconocidos Muchos desgraciadamente Muchos han muerto Sin saber Ni siquiera Donde está La fosa de su padre Y muchos han muerto Esperando Que se diga Donde está su padre Que ha pasado con su padre Desgraciadamente O con su madre Muchos han muerto Y eso Y eso es un déficit Que tiene este país Y hasta que no seamos capaces No seamos capaces De avanzar En esta página De la historia No vamos a tener No vamos a madurar Democráticamente Pero aparte Las heridas No se van a cerrar Por mucho que quiera Que se enquisten Y se cierren Los de la derecha De este país No se van a cerrar Pero ni con nosotros Ni con generaciones futuras Bueno Pues Antes hemos comentado Que Iba a participar También En el programa Manuel García Falcón Que fue uno De los Presuntos Familiares De las personas Que están enterradas En la fosa de Cazalla Porque claro Eso hay que verlo Después con las pruebas De ADN y esto Que pidió A la Asociación De Memoria Histórica A Mija Que abrieran la fosa Manolo Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Muchas gracias Por estar aquí Bueno Manolo Pues cuéntanos ¿Cuál es tu historia? Tú eres una de las personas Que pidieron la La exhumación A Mija Como ya hemos comentado ¿Qué familiar Puedes tener tú allí? Sí Bueno pues allí El que parece Vamos Supuestamente está allí Vamos Porque según Las declaraciones De las personas Que lo vieron En el momento Mi abuelo Era teniente alcalde Bueno Elegido democráticamente En el 31 Allí en Alaní Y lo detuvo La Guardia Civil Y de allí Junto con Sus compañeros De 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 la Del gabinete Republicano Del Ayuntamiento Fueron montados En un camión Y lo llevaron Al cementerio Casaya Y allí En la estapia Del cementerio Casaya Lo fusilaron Esa es la noticia Que nosotros tenemos Con respecto A lo que A lo que Pasó Mi abuelo Mi Mi Una hermana De mi abuelo Lo vio A través De una De una Paredes Que había alrededor Le dijeron Que se lo llevaban A Casaya Y que allí Le harían un juicio Nada Y lo que hicieron Fue Llevar a un montón De gente De Alaní Allí A la estapia Al cementerio Y fusilar Directamente Otra cosa No pasó Y yo Pues lo que hice Cuando tuve Conciencia Del tema Este Lo que hice Fue Pues asociarme A la asociación De la memoria Histórica Que fue Precisamente En una jornada Que hubo en Tocina Por primera vez Allá por el año 2002 Aproximadamente Y fue cuando yo me enteré De todo lo que estaba Aconteciendo Y lo que se estaba haciendo Con respecto A las exhumaciones Ahí es donde yo me enteré De los trece De prioranza Y que bueno Que se iniciaba Una nueva etapa Y que era posible La sumación Y yo a realidad Que yo pues Me asociaba A la asociación Pensando en En que además Porque me lo habían pedido Mi padre Y mi tía Carmen También me lo había pedido Diciendo que bueno Que si ellos pudieran Que hayan fallecido Dos Y no han podido Ver El proceso De sumación Y verdaderamente Pues yo estoy Bastante satisfecho Por todo lo que hemos conseguido Porque bueno Desde el día 4 de septiembre Que fue cuando Presentamos por primera vez En el registro general El Ayuntamiento de Cazalla La solicitud de sumación Y todo el recorrido Administrativo Que ha habido Con respecto al Defensor Del Pueblo A la Consejería de Justicia Con el decreto este De la Junta de Andalucía Que en principio Era exclusivamente En principio y en final Vamos Era exclusivamente Para la instalación De Monolito Y allí lo que se hizo Fue verdaderamente Una Una Un acto institucional Por parte de una asociación Estando gobernando Allí el PA y el PP Y en ningún momento Fueron Partidarios De la sumación Independientemente De que como te estoy diciendo No había Ningún tipo De posibilidades De sumación Entonces A raíz del decreto Este De la ley De la memoria histórica Que ha tenido que venir Un presidente del gobierno Nieto de Fusilado Para que se haga La ley De la memoria histórica Ha sido cuando Nosotros en realidad Hemos conseguido Que se pueda Abrir la fosa Y esperar Que es lo que pasa Con la Con la prueba de ADN Que se están practicando Actualmente Creo yo En 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 Comunicación Ya Esperamos Que es lo que nos dicen Y si tenemos La suerte De poder Conseguir Que nosotros Sepamos que Mi abuelo estaba allí Fusilado Y poderle dar Una sepultura Digna Que es lo que deseamos Nosotros y toda a mi familia Vosotros consideráis que al sumar a tu abuelo identificarlo y enterrarlo, es el momento de considerar que esta dolorosa etapa de vuestra historia familiar, este capítulo lo cerráis, pero me dices que no te he entendido bien si era por línea es abuelo por tu padre o por tu madre. No, es abuelo por mi padre Pero me dices que tu padre ya no vive, ¿no? Mi padre, no, mi padre en realidad murió muy joven, mi padre murió en el año 75 mi tía era la que nos había pedido a nosotros que me expresaran pero mi tía Carmen una hermana de mi padre fue la que me dijo que murió hace aproximadamente unos tres años, ella no llegó a saber que la fosa se había abierto, murió antes de que se abriera la fosa, pero ella estaba bueno, estaba muy contenta de que este proceso se iniciara y yo cada vez que iba a mi pueblo a la niña y se lo decía a ti también esto va para adelante, que esto no hay ningún tipo de problema y bueno, ella contentísima porque ella no se quedaba se ha muerto sin quedarse tranquila en ese sentido, ¿no? porque porque además la función reparadora que tiene el enterrar a tu muerto eso evidentemente ella no lo ha tenido entonces siempre ha estado toda la vida pidiendo es el que si ella pudiera que si ella pudiera y al final no ha podido bueno, pues quizá tú eres un un ejemplo vivo de de cómo hay que terminar estas cosas, ¿no? o sea, que hay que sacar a la gente hay que identificarla hay que enterrarla dignamente y los familiares al fin pueden pueden descansar con este tema totalmente vamos, estoy totalmente de acuerdo además con esto no se hace absolutamente daño a nadie verdaderamente en este mundo ciental en el que todos los ritos funerarios están tan tan, bueno tan apegados a nuestras raíces que qué daño puede hacer el que uno entierra a sus muertos ya fíjate vamos vamos casi un siglo atrasado porque vamos por lo menos 80 años porque en 1937 en 1938 y en el 39 ya se dictaron normas y leyes y decretos sobre todo decretos en el que en el que se sumaban a todos aquellos que murieron o que fueron fusilados o que murieron en acto de guerra pero bueno del bando nacional del bando golpista nosotros hemos tardado 80 años que se nos pueda bueno y además con una serie de exenciones que no le costaba absolutamente nada y que y que exclusivamente se hacía para ellos nada más entonces nosotros que no van a decir nosotros después de 80 años que hemos tardado en que podamos recuperar nuestros muertos no nos podamos hacer de así absolutamente nada entonces yo verá yo lo que estoy deseando de que se recupere el cuerpo de mi abuelo darle una sepultura digna y que nos quedemos tranquilos y a ver qué daño se hace con esto ninguno bueno Manolo pues parece que vosotros lo habéis conseguido que es no es el caso de la mayoría no muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Manolo muy bien bueno pues vamos a terminar el reportaje sobre la fosa de Cazalla pero vamos a seguir con Rafael López porque a él que ya hemos comentado que es el presidente de la asociación de memoria histórica que pone en el programa le vamos a pedir que nos haga hoy el espacio de voces de memoria el espacio en el que intentamos poner nombres y apellidos a las víctimas del franquismo singularizarlas contar su caso y en fin que vuelvan un poquito a estar entre nosotros en el recuerdo bueno pues Rafael cuéntanos el ejército del Ebro rumba 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 la el ejército del Ebro rumba 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 la una noche el río pasó ay Carmela ay Carmela una noche el río pasó ay Carmela ay Carmela pero nada puede bomba rumba la rumba la rumba la pero nada puede bomba rumba la rumba la rumba la donde sobra corazón ay Carmela ay Carmela donde sobra corazón ay Carmela ay Carmela contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la deberemos resistir ay Carmela ay Carmela deberemos Bueno, ha sonado la sintonía que en un momento me había olvidado, pero yo elegí esta sintonía para este espacio porque me hago idea que muchas de las personas que vamos a recordar aquí conocerían la canción y supongo yo que nos traslada un poco a su mundo, a sus vivencias. Nos traslada ese momento, sí, esa vida, bueno, el momento en el que ellos vivieron, sí. Bien, pues en mi caso concreto, como el de tanta gente, desgraciadamente en Andalucía, bueno, fue el fusilamiento de mi abuelo. Mi abuelo tenía 41 años, trabajaba en el campo y vivía en el Rocío, en el año 36, que hay que decirlo también porque el Rocío en el año 36, imaginaos lo que era. Bueno, mi abuelo era un hombre de izquierda, organizaba el Partido Socialista en el Rocío organizó varias manifestaciones a favor de la República, bueno, y nada, y mi tía y mi madre salieron en una manifestación que hubo, salieron con la bandera republicana, ¿no? Así que no, eso era una manifestación a favor de la República, que era el gobierno legítimo elegido democráticamente por los españoles. Y bueno, a mi abuelo, pues eso le costó la vida, le costó la vida. Y bien, hubo varias denuncias por parte del guardamayo del Coto, de Doñana, porque aparte de eso, mi abuelo, bueno, mucha gente de allí de la zona, pues comía de lo que cazaba, ¿no? Y, en fin, que cazaba para darle comida a sus hijos, cogía los huevos, gallaretas, en fin, patos, en fin. Y el guarda del Coto, pues bien, le tenía ojeriza, aparte de que el guarda del Coto le tenía ojeriza por su afiliación política, ¿no? Y lo llevan a la cárcel, al monte, le dicen que se tiene que presentar en el ayuntamiento. Y bien, él, bueno, en principio le dijeron, no te presentes, no vayas, porque estos criminales te van a matar, porque es lo que venían haciendo, ¿no? Pero, bueno, él no tenía nada que temer y se presentó. Indudablemente lo metieron en la cárcel, le hicieron un interrogatorio que nunca supimos, porque ninguna documentación de mi abuelo hemos tenido nunca. Lo metieron en la cárcel un tiempo y a los tres o cuatro días lo pusieron en libertad, porque realmente no tenían nada en contra de él, ¿no? Pero este hombre se volvió a quejar, los falangistas de Almonte se volvieron a quejar y lo volvieron a, fueron dos falanges, dos miembros de falanges y la Guardia Civil fueron por ahí al Rocío, a una choza donde vivían y se lo llevaron al monte. Y ya lo metieron en la cárcel, después del interrogatorio, que me imagino cómo sería ese tipo de interrogatorio, lo metieron en la cárcel, en una cárcel que, curiosamente, hoy actualmente es la oficina del agricultor, ¿no? Curiosamente. Y allí en esa cárcel, de esa cárcel salió la noche del 3 al 4 de septiembre con un grupo de fusilados, bueno, un grupo de personas entre el que iba, la única mujer de Almonte que mataron, que fue Frasquita la Charmusca, y se lo llevaron a un pueblo vecino, Hinojo, y allí lo fusilaron. Lo enterraron en una fosa común, en la que sigue, en la que nosotros hemos pedido al ayuntamiento de Hinojo, al defensor del pueblo y a todo el mundo que la posibilidad de abrir la fosa, y no hemos podido, en principio el ayuntamiento se negó, y el defensor del pueblo, bueno, el defensor del pueblo, pues hizo una tramitación burocrática como el que pide hacer una reclamación porque le han cortado la luz. Y no se implicó, el defensor del pueblo, en este tema, no se ha implicado en absoluto, y no me importa decirlo porque es lo que siento y es una realidad. Y bueno, mi abuelo sigue enterrado en una fosa común en Hinojo, he tenido últimamente más información que me dicen que seguramente la fosa no esté en el cementerio, sino que esté en los pinares de Hinojo, una gente dice que los fusilaron en la tapia del cementerio, otra gente dice que los fusilaron en un pino gordo que hay allí en Hinojo, en fin. Yo creo que fueron las tapias del cementerio, ¿no? Porque era su modelo de fusilamiento, era las tapias del cementerio. Y bien, mi abuelo dejó a mi abuela y con cinco hijos. Mi abuela estaba embarazada de un sexto que cuando se enteró de que lo habían fusilado y que se lo habían llevado y lo habían sacado y tal, pues le dio una especie de síncope, tal, abortó. En fin, un desastre. Mi abuela fue siempre mujer de rojo. Mi familia siempre estuvo estigmatizada por ser hija de rojo. Y bien, con eso hemos vivido mucho tiempo. Pero es verdad que a nosotros, desgraciadamente, mi abuela no nos contaron nunca con ningún tipo de rencor ni nada la historia de mi abuelo. Curiosamente, solamente hay una fotografía de mi abuelo, pero no estaba expuesta públicamente en la casa, por el temor que tenían, ¿no? Porque mi abuela hizo un horno de leña para poder vivir. Le quemaron los falangistas, le entraron por la puerta por detrás, por el corral, que nosotros decimos ayer en Rocío. Le quemaron el horno. En fin, fue una gran tragedia la familia. Mi abuela fue una víctima y sus cinco hijos fueron víctimas directas del franquismo. Y de alguna manera nosotros también hemos seguido siendo víctimas del franquismo porque hemos heredado de alguna manera esta carga de esa presión de ser nieto de rojo, hijo de rojo, mujer de rojo, ¿no? Y eso, indudablemente, ha sido muy trágico en la familia. Dijimos el nombre al principio, pero no sé si lo hemos dicho ahora. No, Isidro Fernández Cordero murió con 41 años. Y por lo que dice... No, lo asesinaron con 41 años. Por lo que dice, no habéis podido recuperar los restos ni nada. Suponéis que está aquí o allá, pero eso se ha quedado así. No hemos podido recuperar los restos, lo hemos intentado, pero no hemos podido. Pero, indudablemente, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para recuperar los restos porque, de alguna manera, mi madre, que, bueno, mi madre ya tiene 86, tiene una Alzheimer, ya la pobre no está en este mundo, pero mi madre quería que se recuperaran los restos, que se enterraran en el cementerio de Almonte. Pero eso es importante porque es una cuestión familiar. Pero lo más importante de todo esto es que, entre todos, consigamos una sentencia, una condena al franquismo y que, entre todos, consigamos que se recupere la memoria, pero en el sentido amplio de lo que significan las tres palabras de verdad, justicia y reparación, que, de alguna manera, es lo que nos mueve. Lo importante es que quede claro para la historia y quede claro para nosotros y para los españoles, para el mundo entero, que el franquismo fue un régimen genocida y que lo que cometieron fueron crímenes de lesa humanidad. Indudablemente, al título familiar y título personal, pues el hecho de recuperar los restos siempre produce lo que ha planteado, lo que ha dicho Manolo García, la satisfacción personal y familiar. Pero lo más importante es la condena contra el franquismo. Se está trabajando ahora mismo en muchas líneas, porque la memoria histórica está muy viva. La querella que se está llevando en Argentina, la Comisión de la Verdad, bueno, son temas que iremos tratando aquí en el programa. Bueno, la verdad es que casi se nos ha ido la hora. Yo le preguntaría a nuestro técnico Miguel si tenemos tiempo de poner una canción o si ya nos vamos, tenemos tiempo de poner la canción. Bueno, pues yo había pensado terminar el programa, y lo vamos a hacer así, puesto que hay tiempo, con una canción de la transición, es decir, de finales de los años 70 a principios de los 80, que se llama Canto a la Libertad. Yo creo que es una canción que estuvo de plena vigencia entonces, sigue de plena vigencia ahora, y probablemente lo va a seguir toda la vida, porque ojalá que la libertad sea siempre un anhelo presente en todas las personas. Aprovechamos también para agradecerle a José Antonio Labordeta, que lo conocimos como diputado, lo fiel que fue siempre y lo consecuente con sus ideas. Bueno, pues, canta a la libertad. Bien. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frenete, y tu gesto de siempre caerá sin levantar, huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas, desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a agranar unas espigas altas dispuestas para el paz. Para un pan que en los siglos nunca fue reparado. Bueno, pues, nos vamos, pero volvemos dentro de 15 días para recuperar la memoria de este pasado reciente, pero tan olvidado, y para seguir reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Hasta entonces, salud y memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!